La Farmacia Vélez es atendida por sus propios dueños. La farmacia cuenta con un extenso recetario para dar servicios a toda la comunidad del área norte y pueblos de toda la isla. Si necesitas consultoría en la Farmacia Vélez, puedes confiar en nuestro servicio. Es personalizado, con buen trato y muy profesional. Estamos para servirle. Contamos con un amplio estacionamiento para su comodidad. Descarga nuestra app, el cual te avisa cuando tu receta está lista. 787-881-6300 0-0